Esta es la introducción del estudio El Dios que Restaura, un estudio proporcionado por el Ministerio de Ama a Dios Grandemente. Todas hemos vivido una temporada de espera, ya sea que estemos en una de ellas en la actualidad o la hayamos experimentado en el pasado. Sabemos que habrán más temporadas de espera. Mientras esperamos y anticipamos cosas en esta tierra, también sabemos que estamos esperando algo más. En última instancia, estamos esperando que Jesucristo, nuestro Salvador y Rey Eterno, regrese y restaure completamente a su pueblo y establezca su reino en la tierra. El advenimiento es una temporada de recuerdo y de espera. Esperamos el regreso de Cristo, recordando las promesas que Él ya ha cumplido. Dios prometió enviar un Mesías para salvar al mundo del pecado y la muerte. Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, murió una muerte sacrificial y fue devuelto a la vida. En su primera venida, Él redimió al pueblo del pecado. Cuando Él regrese, Él restaurará completamente a su pueblo y establecerá su reino en la tierra. El advenimiento es una temporada de reconocimiento del quebrantamiento que enfrentamos en nuestro mundo todos los días. Nos tomamos el tiempo para recordar y reconocer la forma en que el mundo es, no como debería de ser. Y esperamos con gran expectativa a que Cristo venga y restaure la paz. En su primera venida, Jesús restauró nuestra relación con Dios que había sido rota por el pecado. Cuando regrese, restaurará al mundo del dolor y el sufrimiento de una vez por todas. El advenimiento es una temporada de expresar alegría. Podemos encontrar alegría mientras esperamos y recordamos porque sabemos a quién estamos esperando. Esperamos con gozo el regreso de Cristo, creyendo que la restauración y redención que Él trae será completa. Al alabar a Dios por la primera venida de Cristo y su obra salvadora, encontramos gozo. Mientras esperamos su regreso, descubrimos el gozo de saber que todos nuestros anhelos finalmente se cumplirán en Él. El advenimiento es una temporada de reflexión y meditación. Cuando María experimentó la noticia del nacimiento de Juan el Bautista y su embarazo con Jesús, se humilló y reflexionó sobre todo lo que estaba sucediendo. Se preparó para la llegada de Cristo, el Mesías, en tranquila disposición. Su primera venida comenzó como un bebé y lo condujo al sacrificio y la muerte. Su segunda venida comenzará con un toque de trompetas y nunca terminará. Durante el tiempo de advenimiento, preparamos nuestros corazones para celebrar el nacimiento de Cristo. Mientras luchamos contra las demandas y presiones del mundo, reflexionemos y alabemos a Dios por el increíble regalo de su Hijo. La Navidad es una celebración de su nacimiento y su vida, muerte y resurrección. Durante el advenimiento, esperamos, nos preparamos, recordamos, reconocemos nuestro quebrantamiento y expresamos nuestra alegría. Estudiemos juntas la palabra de Dios mientras esperamos, no solo la Navidad, sino también su regreso.